Las grandes empresas empiezan a sentir también el costo de la inflación y por eso han anunciado alzas en los precios de venta de sus productos. Producirles está costando más a las empresas multinacionales debido a los aumentos en los precios del gas, el trigo, el aceite, el aluminio, el maíz y el plástico, entre otras cosas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora son las grandes empresas las que anuncian alzas, como lo hizo esta semana Unilever, que aumentó 8,3% el valor al público de sus productos, desde desodorantes hasta caldos de gallina. El alza en los precios que le ha tocado asumir a la producción de bienes y servicios para consumo interno ha sido del 26,5%, mientras que el alza en los precios de la producción de los bienes y servicios que son exportados ha experimentado presiones inflacionarias del 50,15%. Otras empresas de consumo masivo que han aumentado precios en las últimas semanas son Nestlé, que subió el 5,2%, Coca-Cola el 7% y Pepsi el 10%. Su alza en los precios se demoró más que las de otros productos porque su estructura de negocios les dio más tiempo. Las grandes empresas han tenido resistencia o un poco de tolerancia en su estructura de costos, en parte porque tienen unas cadenas de proveedores robustas que les permite encontrar alternativas diferentes en el mercado y eso les permite de cierta manera encontrar aquellos proveedores que les ofrecen mejores alternativas de precios y en parte porque también tienen unos stock y unos inventarios en materia prima. Otro aspecto que se ve reflejado en los aumentos de las multinacionales, como el 5% que subió P&G, el dueño de Ariel Gillette o H&S, es el de los salarios, ya que han transcurrido cinco meses de sueldos más altos y desde ya se deben preparar para desembolsar una nueva nueva prima de servicios.